Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sandra Bustamante, profesora de la carrera de comunicaciones y aquí desde casa pues trabajando un montón y en la tarde pues ya relajándonos un poquito estoy leyendo el resplandor de Stephen King y luego viendo Netflix. Así que yo me quedo en casa. ¡Nos vemos! ¡Gracias!